Siguen aumentando las líneas de ferry disponibles entre la provincia china de Fujian y las islas de Kimmen en la región china de Taiwán. A partir del 25 de marzo, el número de desplazamientos de ida y vuelta entre Kimmen y Xiamen se ampliará a seis y todos los residentes a ambos lados del derecho podrán solicitar plaza. Desde la reanudación del servicio este enero, la línea de transporte ha recibido más de 200 bargos y de 20.000 entradas y salidas de personal. Establecidos en 2001, los tres enlaces directos se refieren a servicios directos de comercio, correo y transporte entre las islas de Kimmen y Mazú y la provincia de Fujian.